Idol de sus cabales Féronica, resuscelé Se refleca, un reposo Que les piedras, mullir plutôt Que les piedras, mullir plutôt Subra en sus oídos El canto del alcohol Aprile el gol Oscuro panamco Subra en sus oídos El canto del alcohol Aprile el gol Volando sobre el frío viento Del paisaje ensolado Vuelan recidismos Ya no tiene, donde ir Se despierta, en el pozo Que no tiene, muro purgón Que no tiene, muro purgón Pero no tiene, muro purgón El canto del noche Ese es lento del alcohol De la polvo Con dos oídos En el cual Oscuro vagabundo, susura en sus oídos El canto del alto, hambriento Oscuro vagabundo, susura en sus oídos El canto del alto, hambriento Volando sobre el frío tiempo El canto del alto, hambriento El canto del alto, hambriento